¡Vaya, vaya! Mmm, que chupetones Sabor Cosa 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 Busco un amor que me sepa comprender, que me de cariño, me de felicidad Busco un amor que me sepa comprender, que me de cariño, me de felicidad Si tanto, tanto he sufrido yo, hoy ya no quiero sufrir más Ah, ellos son los chupetones Busco un amor que me sepa comprender, que me de felicidad Busco un amor que me sepa comprender, que me de cariño, me de felicidad Busco un amor que me sepa comprender, que me de cariño, me de felicidad Si tanto, tanto he sufrido yo, hoy ya no quiero sufrir más Sabroso, Corjetoski Busco un amor que me sepa comprender, que me de cariño, me de felicidad Busco un amor que me sepa comprender, que me de cariño, me de felicidad Si tanto, tanto he sufrido yo, hoy ya no quiero sufrir más Busco un amor que me sepa comprender, que me de cariño, me de felicidad Busco un amor que me sepa comprender Busco un amor que me sepa comprender